¡Namasté! Bienvenidos a mi nuevo vídeo de mi canal en Cuerpo y Alma con Marisol y por acá estamos en compañía de la Amora Divina. Hoy queriéndoles compartir un vídeo súper interesante, vamos a hablar de los bandas. Los bandas son cierres de energía, cierres energéticos y tenemos tres, los más importantes. El primero está en la base de la columna, en el piso de la pelvis, exactamente en el perineo. Así que si quieres trabajar tu energía sexual, si quieres trabajar tu energía de la voluntad, de la determinación, si quieres activar tu glándula pineal, sé que este vídeo te va a encantar. Prepárate, bienvenidos. ¡Namasté! Definitivamente los bandas son otra herramienta súper poderosa para activar tu glándula pineal, para vivir despiertos, para tener un cuerpo vital, para tener un corazón feliz y una mente enfocada. Continuamos entonces con los bandas. El primero se llama mula banda, está en el perineo. El perineo es la parte de tu cuerpo que está entre el ano y los órganos sexuales. El segundo banda, udillana, a nivel de la zona abdominal y esta partecita está íntimamente conectada con nuestro tercer centro amoroso llamado manipura o plexo solar. Y el tercer banda se llama yalandharabanda, ubicado en la garganta. Muy especial para las personas que tienen desequilibrios a nivel de la glándula tiroides y está conectado íntimamente con el chakra vishudha, el poder de la palabra. Estas tres bandas se activan desde el plano físico, desde el cuerpo y obviamente cuando tú activas ciertos músculos, la energía asciende fluidamente por nuestra columna vertebral, por el canal central llamado sushuna nari. La técnica para que estos bandas estén activos es sencilla, sin embargo requiere de mucha mucha práctica. Lo más importante es primero ubicarlos en donde están. Entonces, simplemente nos sentamos, lo pueden hacer en una silla también, sienten su perineo, para ellos sacan los glúteos, acomodan su columna, respiren, ubican toda la tensión en la base de nuestra columna vertebral, luego llevamos toda la tensión a la zona abdominal y llevamos la tensión dos centímetros encima del ombligo, seguimos respirando profundo y después llevamos la tensión a la garganta y alandharabanda. Este banda se activa de una manera muy sencilla realizando postura de sarvanga sana o postura del arado. Los más importantes a la hora de hacer asanas muy fuertes serían mula banda, que está conectado con el primer centro energético llamado mula dara, y udillana banda, ubicado a nivel del plexo solar. Es muy importante también aclarar acá que cuando hacemos pilates estamos haciendo mula banda y udillana banda. Por eso siempre hablo de que pilates es un método súper, súper expansivo, donde entrenamos el cuerpo, liberamos las emociones y conectamos con nuestro espíritu. Las bandas nos permiten mantener esa conexión de nuestro cuerpo, mente y espíritu, tener un cuerpo fuerte y vital para sostener el espíritu de amor, el espíritu de gozo, el espíritu de unión. Así que si estás interesado en conocer más de este tema, me escribes que con todo el amor les compartiré otro video para que practiquemos los bandas. Feliz amoroso despertar de conciencia. Recuerda también seguirme en Instagram en cuerpoeyalma-conmarisol y recuerda que estamos en momentos de la tierra muy especiales. Nos corresponde alinearnos con la duración del planeta. Te amo, te honro en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Comparta por favor esta información a todo aquel que decida vivir desde el amor. Recuerda también mi canal en Telegram y por acá nos vemos. Los amo. Namasté.